Música 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 Osea Música Vamos al centro Esta, esta la puede ganar los niños Esta nos trae alcohol Así es que todos los amigos, todos los tíos que quieren un shot Pásenle, pásenle de una vez, de una vez Que se acaben todos los shots Que se acaben Aquí es donde los niños pueden agarrar A ver los niños chiquillos Porque la que sigue no va a poder Así es que Todos los amigos Todos los tíos Que quieran un shot Pásenle, pásenle, pásenle Aquí van los shots Que se acaben, que se acaben Que se acaben, tómenselo Tómenselo Ya después de los shots Vamos a bailar country Todos los amigos de Daniela Todos los amigos Los primos, los tíos La gente que nos quiere acompañar En la hora del short party Así es que preparados Porque vamos a bailar country ¡Gracias! 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 ¡Gracias!